Ustedes mujeres, rápido díganme una cosa ¿No les ha pasado? No sé si a ti también Alguien que te haya mandado la foto de su A todas las mujeres Les ha pasado esto Obviamente la persona que te lo mandó era un Facebook falso O tal vez, o no sé Me ha pasado que sí lo conozco Y me dice, ¿qué tan grande la tengo? Bueno, yo digo que a todas las mujeres puede ser un vato que Que te dicen, no mames Me la jalo con tus fotos O cosas así, a todas las mujeres les ha pasado Que el mínimo Sí, o sea, por ejemplo, se sacan el pito, güey Y chorreado el pito Guacha cabrona, como me dejaste Me han contado, güey Cuando el vato El vato sacó el chamuco y La pancita Estaba el vato, estaba así el vato y Entonces Una mujer puede tener 20 pretendientes Tú que pretendes a una mujer Esa mujer tiene 20 Tiene 20 vatos Que están haciendo lo mismo que tú Pero mujeres Así como ustedes También tienen 20 cabrones Por ejemplo Yo estoy en esos 20 Así como yo estoy en esos 20 Y yo también estoy tirando el perro A 20 cabrones O sea que es lo mismo Una cadena Es una cadena La neta Las mujeres están para escoger Quién quiere ¿Va? Quién Ah, mira, pues este me gustó Este sí le voy a contestar La mujer no es muy No es muy común que Ella ande ahí Tirando el verbo Por ejemplo La mujer tiene sus 20 changos Que andan atrás de ella 20 cabrones Hola, hola Y te invito a salir Y tú No puedo No sé Y yo como hombre Le tiro el perro a 20 Pero por ejemplo En el caso tuyo En el caso mío Que pues hacemos videos Y la madre Y no digo que todas las mujeres Te hablen con el interés De que quieran algo Pero hay situaciones ¿Verdad? ¿Conoces a mucha gente? Bueno, mucha gente te conoce Y entre esa gente Pueden haber mujeres aventadas Mujeres que les vale verga Si estás famoso o no Ella de ella Quieren chate un par ¿Sabes cómo? Ella quieren que las cojas Y ya En el caso mío también Es el mismo caso del de ella Que les mandan fotos de pitos A mí también me mandan fotos de chichis Fotos de que mira ¿Qué opinas? Mira, me quedé sola Mira el otro Mi casa Ajá, ajá La otra cosa Me viene a mi casa O la típica Como vloggers Como vloggers Cuando me invitas a grabar un video Mira Esa es la típica Es, por ejemplo El músico Al músico le dicen Ay, enséñame a tocar guitarra Yo siempre he querido aprender A tocar algo A verga Es el verbo O sea que si tú Como músico Nunca te dijeron eso De que es que Ay, qué chido Tocas guitarra ¿Qué más? Y uno pues como músico Queréndose lucir No, pues de hecho Yo toco guitarra Batería y bajo Toco bajo Batería De hecho Así con la guitarra Deja, te paso algo De mi banda Y ahí le mandan la canción Órale, qué padre Se ve Y la verga, ¿no? Ni la escucho Sí, a huevo A huevo Sí, ni la escuchas Y tú Se escucha muy bien Te gusta De hecho Vamos a tocar el sábado No sé si quieres venir A la verga Entonces igual ¿Cuándo me invitas a hacer un video? Yo quiero ver Cómo los grabas Y la chingada Igual, güey Entonces Estamos platicando Hace rato De ese tema De las mujeres Las mujeres son cabronas también Todas las Mira, todos los hombres Y todas las mujeres Somos cabrones Somos calientes Nos gusta un cabrón Nos gusta A ustedes Les gusta un hombre también Y se lo imaginan Pero las mujeres Son un poco más discretas Son un poco más reservadas Y los hombres No, a la verga No, mija Sí, sí La chingada Y que me toca Que se revés, eh Claro Pero siempre va a haber Va a ser menos Las mujeres Que los hombres ¿Sabes cómo? La mayoría de los hombres Son casi iguales Todos Así es Así debe de ser el asunto Yo sé que las mujeres Dicen que los hombres Son infieles Pero Yo digo que son infieles Los hombres Por culpa de la mujer Así como Las mujeres son infieles Por culpa del hombre Es lo mismo No más que la gente No lo quiere reconocer Haz de cuenta Tú le pusiste los punos A tu novio Él tuvo que haber hecho algo A raíz de eso Se hacen problemas Problemas, problemas Donde tú Pierdes un poco de interés En la relación Y te vale verga un día Y coges con un güey Y los hombres también No necesariamente así Pero en otros En otros asuntos Por ejemplo De que los hombres Somos calientes A nosotros Nos gusta hacerlo Siempre con la misma mujer Si la mujer lo hace bien Si me entiendes Por ejemplo Yo Yo soy bien caliente Y lo que tú quieras Pero a mí me gusta hacerlo Con una sola mujer Si la mujer sabe hacerlo Si no lo sabe hacer Voy a buscar A quien lo sepa hacer Así es A que se escuche feo Las mujeres son iguales Pueden salir con Cien vatos Y al final de cuentas Se va a quedar con uno Si la mujer coge bien rico Ay se mueve Y la madre se menea Y te deja hacer lo que tú quieres Te vienes Y la verga En el fondo Vas a querer nomás Con esa vieja Pero vas a querer hacerlo Siempre con ella En la mañana En la tarde En la noche En la mañana En la tarde En la noche ¿Sabes cómo? Sí Y te vas a hacer una costumbre Con ella Con ella Con ella Y cuando veas a otra vieja En el fondo Es que no Mejor que un mismo Mejor que un mismo Ah sí wey Si los hombres No se han dado cuenta De eso Es porque No se han encontrado Una vieja Que sepa La neta Yo sé que Tú sí wey Tú sí encontraste vieja así Sí A huevo No pues tú no Tú eres virgencita ella A ver hazme un milagro Una virgen ¿Eres virgen? Hazme un milagro ¿Las agua venida? Résale Es virgen así Si las mujeres fueran un poquito más parejas con los hombres Wey Los hombres la pensaríamos más Que la mujer se arregle Que la mujer sea atenta Que la mujer se deje querer Se deje coger Se deje besar Si el hombre es caliente Y tú te dejas hacer lo que Lo que el hombre quiera Ahí lo vas a tener contigo Porque sabe que contigo Va a ser todo Pero eso viene de los dos lados O sea Es la clave Es que es la clave Es la clave Bueno yo hablo por los hombres ¿Verdad? No sé tú Pero también sí O sea el hombre ya no te pone tensión O algo así Pues la mujer también lo puede engañar Igual Es como que los dos tienen lo mismo Sí Pero fíjate que en los hombres No es tanto la tensión Es Sí Es eso Porque si el hombre coge otra vieja Es porque no le gusta lo que tiene en su casa Y luego es que no trabaja Así es el pedo El hombre es la panocha Y la mujer es la tensión Así es Así Póngala como la quiera Así que si tu novia te puso los cuernos No digo que tú tengas la culpa Pero en el fondo Prenda a pensar un poco ¿Por qué? Porque mucha gente se quiere hacer la víctima Y dicen No es que yo nunca he hecho nada malo ¿Tú qué piensas de las interesadas? Así Del dinero De que De otro que no tiene dinero Este Que una mujer Elija a uno Que al que tiene dinero Sí puede ser interés Pero Es bueno que haya interés De alguna manera Como les dije hace rato Puede ser interés De que tengas dinero De que estés guapo De que estés famoso De que tengas carro Alguna virtud tienes que tener Por ejemplo Las mujeres Se fijan en un vato Por el carro ¿Verdad? Pues los hombres pueden decir Anda con él Con él por el carro Pero ya hace una virtud Ya lo tiene ¿Sabes cómo? Ya lo tiene Y pues por algo tenía que ser Si es porque está guapo Si es porque está Porque es famoso Popular O porque tiene dinero O porque tiene carro Algo tiene que ser Porque si no tiene Las cuatro ¿Te imaginas? La neta El mundo se maneja así Es dinero Carro Renta Familia O sea No puedes tener una novia Si no tienes nada que ofrecer O sea Supongamos que yo no tengo dinero Estoy guapo Pero no tengo nada de dinero Ni un peso en la bolsa Y yo quiero andar con ella ¿Qué le voy a ofrecer? No lo ocupas Porque eres el guay chau Yo no tengo dinero ¿Y qué le voy a ofrecer? O sea Por eso no tengo novia Pues la macana No o sea Yo sé que si Ellas no Las viejas no buscan cara Buscan macana Una cosa es que salgas con mujeres Otra cosa es que Te las culé Y otra cosa es que Ames a esa persona Y que la quieras Es lo que la gente Son tres puntos muy diferentes Son tres puntos muy diferentes Que la gente no ve Entonces hablando del tema ese De que Las viejas que te mandan Fotos de chichis Aquí cuando vengas Aquí a Monterrey Aquí te espero ¿No te he dicho eso? Sí, güey Aquí tienes casa Y la chingada Y te quedas conmigo Y a dormir Tienes cogedera Así, neta Neta porque yo Ustedes pueden decir Ay, no mames Ni que estuvieras tan guapo Ya les dije Una virtud tenemos que tener Una virtud tenemos Tengo que tener yo Una virtud tiene que tener él También tú En el mío puede ser La fama Como ustedes pinche puto Es por la fama nomás Ya está Pues ya la tengo Ya tengo Ya es la virtud Es o la belleza O el dinero Es lo mismo Así que no Mucha gente se castra Por eso Ay, tienes esa vieja Nomás porque eres famoso Porque tienes dinero Pues, o porque tienes dinero Pues, hijo de tu puta madre Pues, algo tenía que tener Lo mismo La vieja está conmigo A raíz de que La vieja se interesó en mí Porque yo tenía dinero Ay, tiene dinero Cuenta lo que yo le ofrezca Mi cotorreo Como la trate Para amarrar a una mujer Tiene que ser primero Atraerla Ya sea por lo que sea Luego ya la terapeas Ya empiezas a platicar con ella Y ya con eso Ya, ya pues la enamoraste Sí Te gustó Y todos Viges en la cama Y todo Y ya A lo que voy con todo esto Es que si ella tiene 20 pretendientes Cada uno tiene otras 20 Eso quiere decir Que a Kevin Le tira el perro A 20 cabronas Y 20 cabronas Se lo tiran a él O sea que es doble Ajá O sea que nosotros somos doble Ah, ganamos Ganamos Punto para los hombres O sea que La moraleja de todo este video es esa Que si tú tienes 20 Yo tengo 40 O sea que Yo terapeo 20 Y tengo 20 atrás Que me mandaban fotos de chichis Y de que Bueno, es que Déjate platicar un problema Nunca te han dicho eso Mira, es que Es de mi novio Ya que ahora seas pendejada Ya O sea Ya me sé la plática del novio La plática del otro La de Voy a ser una vieja Quiero a ver si poniamos La relación en Facebook Porque Hija de tu puta madre Ay, por favor Me publicas esto en mi muro Para que mis amigos Públicame, te amo Por favor Sí, de todo Aunque la gente diga que no Ay, hasta que me conté Estas cinco Igual, lo mismo Y está re pena, cabrón Bueno, amigos Pues aquí Ya vieron las fuertes declaraciones De Kevin De la matrushka Y meas Así que Tienes a pegar Mija ¡Aaah! Tienes a pegar